La prensa, la prensa, la prensa, la prensa, la misma mierda, mierda de letanía Todos sabemos que la prensa es manipula, que esto es parte de un plan, que es parte de un juego Están jugando con fuego, esto es un control mundial, no entienden mi gente que nos tiene ciego Nos mandan una enfermedad, pa' que nos desorientemos Entonces empieza un terror inhumano corriendo por todo el planeta La vida de antes guardada en maletas Ponen la vacuna como en la posible receta Y entonces implantan eso de la cuarentena Justo que le quedan en el facto, entonces obligando a cambiar la rutina Tirando el piso, una economía, y acostumbrarnos a la tecnología Ya te acostumbraste a las redes sociales Y a tenerle miedo a los hospitales, no entiendes que estamos en los tiempos finales Y mientras tanto sigue los proyectos espaciales Tienen que ser espaciales pa' hacer que sean sus ideales los que se interpongan Ahora no, no son problemas mundiales, ahora son los problemas universales De esas tres naturales sustituidas por artificiales Pero habla bajito que es saber muchos peligrosos Eso es una élite que se reúne en los más poderosos Tienen colas de serpientes, son tornillos venenosos Pero sé cautelosos, sé cuidadosos que son maliciosos Y se aproxima una guerra de poder, ¿a quién compró las acciones? Las naciones más grandes en riña Creciendo las tensiones, viendo las tropas de vida humana Como en un tablero, en un juego ajedrez Y la gente se está despertando No es lo mismo saber que creer El mundo está en descontrol Quieren tomar la justicia en sus manos Muchos racismos en el mundo corriendo Y el gobierno lavando sus manos Se está formando una rebelión Y ahora viene el presidente A mandar las tropas militares A resolver el disque problema de la gente Quieren sacar los latinos pa' afuera Poniéndole un muro y separando familias enteras Gente que trabaja la tierra De Estados Unidos que representan tu bandera Porque no tienen oportunidades Seres humanos somos iguales Negro, blanco y amarillo Todos somos especiales Muchas cosas en el mundo pasando Pero no puedo narrarlo todo Hasta aquí voy a dejar la historia Porque va a ser lo mejor pa' todos Mucho ojo, mucha precaución Estamos viviendo unos momentos históricos A nivel planetario, a nivel mundial Están jugándose el dios Y acuérdate que con Dios no se juega Con la naturaleza no se juega Ya están mandando gente pa' el espacio X-Drama Digital ¡Gracias! 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 ¡Gracias!